Bienvenidos a Humana, el podcast del Hospital Británico. En este nuevo episodio, Manuas Silveira y el Dr. Jorge Facal, especializado en enfermedades infecciosas, charlan sobre la automedicación y nos comparten su recomendación para hacer un uso correcto de los medicamentos a lo largo de nuestra vida. Dr. Jorge Facal, un gusto compartir esta conversación con usted. El gusto es mío y creo que va a ser de mucho beneficio para todos. Exacto, porque es un tema muy importante y que está cada vez más en boca de todos y nos pasa y está buenísimo tener conciencia. La automedicación, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son los riesgos más comunes cuando hablamos de automedicación? Sabemos que los medicamentos son muy útiles, pero también tienen potencialmente efectos adversos. Algunos pueden ser dañinos o tóxicos en determinado grupo de pacientes. Por ejemplo, algunos pueden presentar reacciones alérgicas, otros pueden producir daño renal o hepático y en algunas ocasiones, caso de antibióticos que probablemente hablemos un poco más adelante, favorecer algunos mecanismos de resistencia. Por esa razón, la automedicación solo debería ser realizada con la experiencia previa y el permiso de un profesional conocedor del paciente. Por ejemplo, sería admitida como una especie de tratamiento puente o terapia puente para el control de algunos síntomas hasta que sea visto por un profesional. Por ejemplo, si una persona adulta o pediátrica tiene fiebre, sabemos que la fiebre es un síntoma de un proceso infeccioso. Entonces, podemos tratar ese síntoma, que no está bueno que una persona se sienta mal por dolores musculares, articulares, por la temperatura. En ese caso puede recibir un antitermo analgésico, hasta tanto sea visto por el profesional, pero el tratamiento no puede quedar limitado solamente a la prescripción de ese fármaco. Y en todo caso, debería ser un fármaco ya conocido por la persona o por el familiar actuante y debidamente autorizado por el profesional que conoce previamente por experiencias anteriores a ese paciente. En ese caso, entonces, la automedicación sería aceptable, como algo puente previo a una consulta, por ejemplo. Para el tratamiento de síntomas. Por ejemplo, fiebre es un ejemplo. Te pongo otro ejemplo. Una persona que sufre regularmente de cefalea tensional o, por ejemplo, que tenga historia de migraña. Y que su médico le dice, si tienes cefalea tensional, toma este analgésico, o si tienes migraña, toma este. Por ejemplo, algunos de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de las migrañas, ¿verdad? O sea, pueden tener efectos secundarios y, por lo tanto, si son liberados a la automedicación, sabemos que la persona puede tomarlo una vez cada tanto, pero no tomarlo periódicamente. Sin embargo, si dejamos la mano libre, probablemente si el síntoma persiste, la persona buscando aliviar el síntoma repite la medicación y ahí es donde puede tener incluso problemas cardiovasculares. Bueno, ¿cuáles son esos medicamentos que pueden ser mal utilizados o más propensos a ser mal utilizados y que en la automedicación, por ejemplo? Hablabas del antibiótico como una cosa que puede aparecer en la entidad. Sí, el antibiótico es así, pero existen otros. No debemos limitarlo exclusivamente a los antibióticos. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos que utilizamos frecuentemente para el tratamiento de un dolor osteomuscular o articular, para dolores de espalda, dolores lumbares, lesiones deportivas, pueden ser usados con seguridad si el individuo tiene ya conocimiento y no es alérgico a su uso durante determinados periodos de tiempo, tres, cuatro, cinco días. Prolongar el uso de esos medicamentos puede verse asociado en algunas situaciones a lo que conocemos con el término de nefrotoxicidad. Para hacerlo más sencillo, toxicidad a nivel renal, daño renal. Entonces, ese es un ejemplo. Otros ejemplos, por ejemplo, pueden ser antibióticos, ¿verdad? Que tienen también efectos secundarios cuando son usados indebidamente. ¿Y por qué digo indebidamente? Porque la gran prescripción de antibióticos en el paciente ambulatorio es sobre todo frente a infecciones respiratorias. Infecciones respiratorias altas o bajas. Cuadros gripales, dolores de garganta, refríos. Y el 80% o más de estas infecciones son de naturaleza viral. Cuando digo que son de naturaleza viral, no van a mejorar por antibióticos. Y prescribir antibióticos tampoco previene una infección bacteriana secundaria. Todo lo contrario. Se asocia a efectos adversos como es la alteración de nuestra flora intestinal, diarrea, etcétera, etcétera. Y además, puede pasar que esa persona se sienta mejor porque obviamente ese virus ya pasó y abandona el tratamiento. Claro, es muy correcto lo que tú decís. Nosotros cada vez vamos hacia tratamientos antibióticos de duración más corta en el tiempo. Cuando una persona se automedica, no sabe realmente cuánto tiempo tiene. Y quizás a los dos o tres días suspenda el antibiótico porque ya ha ojado esa temperatura. Cuando el tratamiento debía ser de 5 o de 7. O no tenía indicación de tratamiento antibiótico. Por lo tanto, los antibióticos deben ser prescritos por profesionales, por una duración en el tiempo adecuada al proceso infeccioso y hasta completar la duración recomendada. Por ejemplo, son muy frecuentes las infecciones urinarias bajas, la cistitis en las mujeres jóvenes y no tan jóvenes. Sabemos que la duración del tratamiento antibiótico está determinada sobre todo por el antibiótico elegido. Pero son duraciones cortas. Si yo me siento mejor al segundo día, por ejemplo, puedo automáticamente decidir que voy a suspenderla cuando en realidad para ese antibiótico, para ese microorganismo y para ese tipo de infección necesito 3 o 5. Me estoy exponiendo a la persistencia de la infección o a una recaída. Una recaída, exacto. Y cuando hablamos de la resistencia a los antibióticos, ¿qué hablamos y por qué incluye también la automedicación? Bien, voy a tratar de expresarlo en términos sencillos para que el público lo pueda entender mejor. Evidentemente, las bacterias no son nuestras amigas, sino que son nuestras enemigas. Pero hay algunos sectores de nuestro organismo que son nuestras amigas. Es lo que conocemos con el nombre de microbiota. Y nosotros tenemos una diversidad enorme de bacterias en nuestro intestino que trabajan en forma anónima, vamos a decirlo así, y mancomunada con nuestro organismo y son espectaculares para determinados procesos como es la absorción de vitaminas, para crear un equilibrio a nivel de nuestros funcionamientos enzimáticos, digestivos, determinadas funciones en nuestro organismo. Pero cuando damos indiscriminadamente antibióticos que no están indicados, o los damos por plazos inadecuados, sobre todo plazos prolongados, o cuando cambiamos y ponemos un antibiótico atrás de otro, o utilizamos antibióticos de amplio espectro para una infección que pueda ser resuelta con un antibiótico de pequeño espectro, como puede ser una moxicilina, estamos determinando una alteración en esa microbiota y esa microbiota que muchas especies que nos defienden y que trabajan con nosotros desaparecen y empiezan a predominar especies que son, digamos, entre comillas, malas. Eso por un lado. Y aparecen efectos secundarios como es, por ejemplo, la diarrea por antibióticos. O pueden aparecer otras infecciones intestinales como es la diarrea por prostridioides difíciles, que es una diarrea bastante común en sujetos hospitalizados tratados con antibióticos. Y, por otro lado, sin llegar a los extremos de diarrea, cuando se le presenta a nuestra microbiota estos antibióticos, se pueden generar mecanismos de resistencia. Muchas de nuestras infecciones son debidas a nuestra flora endógena. Por ejemplo, las infecciones urinarias son debidas a nuestra flora intestinal por razones anatómicas cercano al sector final del tubo digestivo a la región, sobre todo en la mujer vulvo genital. Son los microbios, las enterobacterias, las responsables de las infecciones urinarias. Y cuando ha habido experiencia previa, estas bacterias del intestino que migran ya tienen el escudo levantado, ¿verdad? Ya tienen mecanismos de defensa de resistencia antibiótica que hace que la prescripción de un antibiótico común no sea efectivo, que tengamos que escalar, o sea, requieren antibióticos de más amplio espectro, más nuevos, y eso da nuevos efectos secundarios, nuevos desarrollos de resistencia. Y hoy por hoy, justamente uno de los grandes problemas a nivel mundial es el tema de que nos estamos quedando sin antibióticos efectivos para tratar infecciones por gérmenes multiresistentes. ¿Qué papel juegan las redes sociales o entrar permanentemente a internet, que hoy por hoy está a la mano de todas las personas, a la hora de la automedicación, ¿no? Que uno busca, uno básicamente ya sabe poner dolor de qué y de repente recurre a ese medicamento. Bueno, yo siempre tengo una conversación bastante fluida con los pacientes y les digo, la información hoy, por suerte, está disponible para toda la población. Creo que las herramientas digitales han permitido realmente una revolución del conocimiento, pero que tiene que ser bien aplicada. Tenemos uno de los médicos más consultados, no en el país, sino en el mundo, que es el doctor Google. Doctor Google, tal cual. ¿Lo conoces? Lo tengo. Le va muy bien porque lo llaman a cada rato. Debe tener mucha consulta abierta, sí, sí. Claro, el problema con el doctor Google es que cómo se le transmite al doctor Google la información. Hoy es el doctor Google, mañana va a ser la inteligencia artificial, que ya está disponible y de uso público. Entonces, el tema es que tiene que haber necesariamente alguien que interprete los síntomas, los signos, alguien que interprete los resultados, la presentación. No es tan fácil como poner dolor de garganta y fiebre, porque entre el dolor de garganta y fiebre, que puede poner una persona que experimenta esos síntomas, hay que ver las características de esa infección faringoamigdalina, hay que ver si tiene adenopatías, si hay ganglios inflamados, cuál es la magnitud de la fiebre, para saber si hay elementos orientadores a una infección viral o bacteriana e incluso recurrir a pruebas diagnósticas que nos orienten más precisamente hacia la indicación de antibióticos. Y nosotros a veces tenemos algunos antibióticos que incluso en su denominación, y esto no es nada en contra de la industria ni tampoco en contra del antibiótico, pero a veces más no es mejor. Y tenemos algunos antibióticos que son plus y al profesional o a la persona o al farmacéutico o a la madre o a la vecina le parece que porque es plus va a ser más bueno para tratar o para curar. Y en realidad lo que nosotros tenemos que usar es cuando está indicado para una infección bacteriana el antibiótico adecuado por la duración adecuada y cuando está indicado el más adecuado y de menor espectro para ese tipo de infección. Dar más no es mejor, significa aumentar los potenciales efectos adversos y sobre todo también aumentar la resistencia. Por lo tanto, y en respuesta concreta a tu pregunta, las redes son buenas para que la persona que padece un síntoma, quizás una enfermedad, pueda venir informada a la consulta médica. Está bueno que tenga información para poder interpelar para que pueda intercambiar con el profesional. O sea, que venga con idea si el profesional le dice bueno, tenés que tomar antibióticos, tenés que tomar 10 días de antibióticos. Y entonces quizás a la persona se le ocurre decir pero doctor, yo en realidad me duele la garganta y tengo re frío y esto no será viral. O por ejemplo decir, bueno, sí me hicieron un test pack, es una amigdalita estreptocóxica y ¿por qué me va a dar 12 días de antibióticos? Porque yo leí que con 7 días son suficientes o me va a dar 5 cuando yo leí 7. Entonces creo que eso es movilizador, que enriquece a la persona, enriquece al profesional y nos hace muy bien a todos. El conocimiento por parte de los individuos, no la automedicación. Entonces a la hora de recurrir a un medicamento, ¿cómo, cuándo, por qué y cada cuántas horas y por cuántos días? Fundamental. Y esto que decías también del autoconocimiento, de compartirlo. Y también esto que me parece que es una imagen preciosa que nos levantaste de que interiormente hay como un ejército a nuestro favor trabajando, ¿no? Estas imágenes de ver ahí a la microbiota trabajando en pos de nuestra salud integral y que capaz que con una mala decisión o con una decisión inconsciente o sin consultar, desinformada, podemos jugarle en contra a todo lo que está sucediendo en el momento. Exactamente. Y ante la duda creo que las personas hoy no solo disponen de la consulta presencial, sino que también tenemos la posibilidad de tener consulta telefónica, ¿verdad? Existen distintos medios de tener consulta telefónica con los prestadores de salud, con los prestadores de emergencias móviles y creo que eso está muy bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Soy Manu da Silveira. Si te interesó este episodio de Humana sobre automedicación y todas las implicancias negativas que tiene esta práctica, compartilo con familia y amigos. Nos encontramos pronto en un nuevo episodio de Humana.